A menos de 24 horas de la tan esperada inauguración del remozado Estadio Nacional de Lima, le presentamos a un personaje por demás entrañable y muy especial. Se trata de don César Augusto Navabela, el hombre detrás de la historia del Estadio Nacional. Trabajamos arduamente día y noche porque había un compromiso de entregarlo antes del 27 de octubre de 1900, bajo una pena de una multa de un millón de soles diarios por día de atraso. Así es, en pleno auge de construcciones impulsadas por el gobierno militar del general Odría, se le encomendó la tarea de construir el Estadio de la Nación al ya desaparecido estudio de ingenieros Sillonis Olazaba Lurtiaga, recayendo la responsabilidad de concretar este ambicioso proyecto sobre los hombros de don Augusto Nava, ingeniero civil de profesión. En esa época no había las plantas de concreto, se trabajaban como mezcladoras de concreto pequeñas realmente, varias de ellas en la obra, pero cumplimos, ya está, estuvo el Estadio 60 años. Y así fue que don Augusto, director y ejecutor de la obra, tuvo a su cargo a más de 600 trabajadores, entre ingenieros y obreros, con quienes trabajó durante un año entero en la construcción del Estadio Nacional de Lima. En estas imágenes se puede ver aún lo que hasta la década del 50 fue el antiguo Estadio Nacional, donado por el gobierno británico en la década del 20, hecho completamente en madera. Luego de un año de arduo trabajo, don Augusto y su equipo presentaron lo que en su momento fue uno de los escenarios más modernos de todo Sudamérica, el Estadio Nacional, el coloso José Díaz. El día de su inauguración lució así, abarrotado de personas. En los 60 años de historia de nuestro Estadio Nacional se han vivido momentos para el recuerdo, como el triunfo por 5 a 0 sobre Chile un 28 de julio de 1953, o la clasificación al Mundial de Argentina en 1977. Pero así como hubo momentos alegres, también ocurrió en este estadio la mayor tragedia deportiva de nuestro país. Ocurrió un 24 de mayo de 1964, mientras se jugaba un partido entre Perú y Argentina. Un gol anulado al cuadro nacional provocó la ira colectiva entre los aficionados, entre ellos el tristemente célebre negro bomba. La policía para reprimir esto lanzó bombas lacrimógenas a las tribunas. Lo demás ya es historia. 328 muertos enlutaron a todo el Perú. El tiempo ha pasado ya. Y nuestro principal escenario deportivo, luego de 60 años de haber sido construido, el partido al fin se viste de gala para estrenar su nueva cara ante el mundo. 390 palcos, butacas en todas las tribunas y más de 300 reflectores, que son los mismos que la FIFA exige para competiciones de nivel mundial, darán el marco perfecto en iluminación al nuevo Estadio Nacional. Sin embargo, don Augusto aún recuerda con nostalgia a los colegas que ya partieron. Desafortunadamente, todos los profesionales que me acompañaron en aquella época ya desaparecieron y me han dejado solo. Solo con mis recuerdos que ahora los estoy contando. Es por esto que decidimos darle un regalo muy especial a este valioso hombre. Nada mejor que llevarlo luego de 60 años a su casa. El coloso José Díaz, que le da la bienvenida, totalmente renovado. Renovado. El gusto de verlo nuevamente acá en su obra, remodelada y cambiada. Así es. Pero en base a lo que usted hizo anteriormente, que va a ser un orgullo para los dos. Impresionado, es una transformación visible, grande, muy grato. Recordar que ahí participé y que ha cambiado, que ha desmoverlo. Qué suerte tienen los colosos de poder rejuvenecer. Qué pena que los hombres no tenemos esa suerte. Sí, ojalá pudiera haber algún remedio para hacer lo mismo. Hace 60 años tuve yo a mi cargo esta estructura. Y ahora después de 60 años la veo joven. Pero yo ya no estoy... Yo tengo 60 años más encima y nadie me lo resuelve en ese. Recorrimos el remozado estadio junto con Don Augusto y al ingeniero Palmiro Hermosa, quien ahora ocupa el mismo cargo que hace 60 años tuvo Don Augusto Nava, en la construcción del Estadio Nacional. Un grupo de ingenieros de una conocida empresa que justo recorrían el remozado estadio no perdieron la oportunidad de saludar y tomarse una foto con Don Augusto. Mañana domingo se llevará a cabo la esperada inauguración de nuestro nuevo Estadio Nacional, con un partido entre las elecciones Sub-20 de Perú y España. Realmente nuestras felicitaciones, Don Augusto. Sí, definitivamente. Y mañana no hay que perdernos esa inauguración de nuestro Estadio Nacional. Imaginemos la emoción que va a sentir también. 8 y 12, hacemos una nueva pausa y al regresar... Los millonarios divorcios de las megaestrellas del cine y la música, además de empresarios. Regresamos.